¡Buenas tardes, William! ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? William Pereira, familia. Jockey de Atrevido Cry. Aquí en Panamá, el clásico presidente de la República. Y también lo montó en Argentina. Ganador del Peregrini. Siete años ya como profesional. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata Panamá? Bueno, hasta ahora estamos bastante bien. No tengo que llegar ayer. Así que, bueno, por lo menos estoy bastante tranquilo. Bueno, y agradecido con toda la gente. Especialmente con la familia Farrugia. Que la verdad que me dio la confianza por venir acá a Panamá. ¿Cómo ves Atrevido Cry para la carrera? Has visto el programa, has visto sus últimas carreras. Vienes de ganar una gran carrera. Sí, sí. Bueno, él siempre fue un buen caballo. Acá en Argentina corrimos cuatro, ganamos tres. Y un segundo en un clásico. Bueno, siempre fue un buen caballo. Y bueno, la verdad que las últimas dos carreras lo vi. Lo vi muy bien. Así que, bueno, tenemos grandes expectativas de poder tener linda pelea en el clásico presidente. Tengo entendido por amistades que tengo que está bien frío ahora mismo en Argentina. ¿Cómo te sientes con el clima de Panamá? Con un clima bien húmedo y doloroso. Sí, sí. La verdad que me sorprendió un poco la temperatura acá. Es muy calor y muy húmedo. En Argentina está haciendo mucho frío. La verdad que está haciendo un grado o dos grados cuando salimos. Estaba haciendo bastante frío. Bueno, la verdad que acá me sorprendió que está muy calor. ¿Cómo te sientes o cómo te vas a preparar para este clásico? ¿Vienes de afuera? ¿No conoces la pista? ¿Vas a tener otras montas antes del clásico presidente de la República? ¿Has visto ya a los otros competidores? ¿Te has estudiado un poco lo que es para el clásico presidente? Sí, sí, sí. La verdad que el señor Ferrucchia me mandó todos los rivales de Atrevido Cry. Y la verdad que lo estuve mirando a casi todo. Y bueno, la verdad que tenemos linda expectativa de poder hacer linda carrera en el gran clásico este. Y bueno, estamos ahí. Estudiamos bien todos los rivales. La verdad que no lo veo muy difícil. ¡Wow! Buenas palabras. Estás confiado de Atrevido Cry porque ya lo conoces. ¿Cuántas carreras ganaste con Atrevido Cry en Argentina? En Argentina corrimos 4 y ganamos 3 y un segundo. Un segundo, sí. ¿Cómo serían tus planes para correr este caballo? Y bueno, todo depende ahora del cuidador. Tengo que hablar con el cuidador a ver cuál es la estrategia de él, a ver cómo le quiere correr. Yo calculo que va a ser una estrategia más o menos correr tranquilo. Así que bueno, ya que no conoce la distancia, así que yo calculo que va a querer correr tranquilo. La mejor es el hacer de William y nuevamente bienvenido a Panamá. Muchísimas gracias y bueno, un saludo para toda la gente de Panamá que la verdad que se portaron de 10 conmigo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Estamos llegando. Tirando línea ASLONE ¡Gracias!